¡Suscríbete al canal! Ya no me acuerdo, oígate. ¿Dónde está Frank, güey? ¿Es un DLC nada más? ¿A lo mejor es un DLC? Maybe. Pero ya tiene uno, ¿no? Ya tiene una expansión. No, Paira está en Smash, por su desaparición. ¡Oh! ¡Oh! ¡La está buscando! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Creo que sí! ¡La está buscando! ¡Maldito sea! Creo que estás adelantado, tú pido unos segundos. Fue como si se desvanezó de la face de todo el resto. Sí. Sin... ...un trato. ¿Dónde has ido? Sí, sí, sí. ¡De Sinoblade! A ver, dime qué estás diciendo. ¡I'll find you wherever it takes! Sí, pues estamos igual. Bueno, bueno. A lo mejor es un DLC, pero no. Yo creo que sí, sí, güey. Es Smash. Sí, es. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Sí! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, es el stage! ¡Es el stage! ¡Están en final, güey! ¡¿Qué?! ¡Nas! ¡Ah! ¡Qué huevo! ¡Es Pyra, no es Rex, güey! ¡Es Pyra! ¡No, m***! ¡Oh! ¡Qué chido, güey! ¡Qué chido! ¡No, m*****s! ¡No, m*****s! ¿Dónde estás, Frank? Ah, bueno. Un nuevo. Ya ven, les dije. ¡Uy, esa animación! ¡No, m*****s! ¡No, m*****s! ¡Claro que tenían que usar las dos! ¡M*****s! ¡No, m*****s! ¡No, m*****s! ¡No, m*****s! Pero es... ¿Es como Jake Zelda o son ecos? No tengo idea, güey. No... ¿No serán dos personajes así en uno? Es lo que dije. ¡Uy! No sé, pero está matando todavía. ¡No, m*****s! ¡Mira, m*****s! ¡Mira, m*****s! ¡Uy! ¡Sí, güey! ¡No m*****s! ¡M*****s! ¡También Sakura! ¡Vamos a ponerte a ponerle! ¡M*****s! ¡M*****s! ¿Legal? Ni de pedo, güey. ¡No! ¡Está el mí! Pero bueno, es algo. Yo quería Rex tal cual, pero no hay pedo, güey. ¡Uy! Bueno, ahí está Rex. ¡Ja, ja, ja! Ahí está. No hay nada... ¡Legal! ¡Uba, ya! ¡Legal! Ya lo que hicieron! ¡M*****s! 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 Sí, luchando. No, p***es, que pro estuvo eso, güey. Que pro estuvo eso. La p*** madre, güey. Nice. No p***es, güey.